¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Antes de nada, pido disculpas si el audio, la imagen no es la de siempre, porque es que estoy de vacaciones. Ya sabéis que esta semana en España se celebra la Semana Santa. Es hora de irse al pueblo, a las montañas. Como siempre, estoy aquí en el Estudio B. Y bueno, estos días seguramente algunos de los vídeos que suba sean desde aquí, desde el Estudio B. Así que bueno, lo primero, muchas gracias por estar ahí viendo esto. Y ya sabéis que en marcha de las máquinas, la nueva colección de Magic March of the Machines está a la vuelta de la esquina. Y en este vídeo os voy a comentar algunas novedades importantes de la colección y, sobre todo, el futuro del canal. Cosas que se vienen de aquí en adelante y que tengo que destacaros muy importantemente. Bueno, primero, la fecha de lanzamiento, aunque pone aquí fecha de lanzamiento 21 de abril del 2023. Es la fecha oficial de lanzamiento. Esta es la página web oficial. Bueno, el caso es que realmente se puede disfrutar mucho antes esta colección porque el fin de semana del 14, 15, 16 de abril ya se pueden jugar las presentaciones en vuestra tienda favorita. Si tenéis alguna tienda cercana que organice presentaciones, podréis ya ir a jugarlas. El 21 de abril es la fecha de lanzamiento del producto, es decir, cuando saldrá a la venta en vuestras tiendas en físico. Pero el 18 de abril ya podremos jugarlo en Magic Arena. Así que realmente esta fecha es un poco por el que dirán. Hay que ponerla ahí eso, ¿no? Bueno, ahora os comento porque hay cositas, ¿vale? Porque el jueves 13 de abril vamos a hacer aquí un early access. Ahora os hablaré de ello. Bueno, ahora os comento qué es. Bueno, primero, la colección. La colección me parece espectacular. La mejor colección de los últimos años, sin ningún tipo de duda. ¿Está rotísima? Sí. O sea, hay cartazas, cartaza tras cartaza tras cartaza. Me parece espectacular. Una locura de colección que además, como no sé si lo sabéis, la marcha de las máquinas trata un poco el tema de la guerra contra los pirexianos, pero de diferentes planos. Entonces se mezclan planos de todo el multiverso. He visto cosas, pues, de Shandalar, de Talkir, de Ravnica, de todas partes. Vamos, de Ixalan, de todos sitios hay algo. O sea, hay un detallito de cualquier cosa. Entonces la cosa va a ser increíble con esto de marcha de las máquinas a nivel temático. Mira, por ejemplo, aquí vemos Strixhaven. Por ejemplo, o sea, aquí vemos Ixalan, ¿no? El dinosaurio Ixalan. Esto es una maga de Strixhaven. Bueno, por aquí vemos a Teferi. Por aquí esto no sé qué es. Es una serra, ¿no? Yo supongo. El caso es que al final, un ángel. Eso seguro. Y bueno, el caso es que esto va a ser una locura de colección. Las cartas me parecen todas buenísimas, tremendísimas. No sé qué va a pasar con esta colección. Y es una locura. Aquí tenéis los diferentes productos que podéis comprar en físico. Por cierto, voy a hacerlo una vez. Si queréis echarme una mano, si queréis apoyarme, mira, tan sencillo como que os compréis cosas. Y a mí no, o sea, a mí me dan una comisión en Amazon. Así que os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el enlace a Amazon. Por si os interesa, mirad los productos sellados o productos, digamos, que hay de Magic Arena en Amazon. Que están súper bien. Os lo envían a casa. Están baratos. Eso es perfecto. Mazos de Commander. Cajas de sobres. Sobres de coleccionista. Que en esta colección son muy interesantes. Bueno, como casi siempre con los sobres de coleccionista. Y bueno, otras muchas cosas. Vale. Algunas de las cartas de esta colección. Estas tres que veis aquí en el centro. Jing y Taxias. El Snorn. Ruen. Ruen y el Romperino. Son cartas que ya hemos comentado aquí en el canal. No os he hablado mucho de los spoilers. Hemos tocado unos poquitos spoilers aquí en el canal. En los días previos os he mostrado las cartas más interesantes, más impactantes que han salido. Algunas de ellas, porque han salido muchas más súper impactantes. Pero no he seguido hablando de ello, porque el próximo... Esto es lo importante, ¿vale? Lunes que viene. ¿De acuerdo? El lunes que viene, a partir de las 6 de la tarde, horario de España. UTC más 1. Es el horario de España. Bueno, pues mañana... O sea, el lunes. ¿En qué cae el lunes? Que no he mirado el calendario. Es que soy más tonto. Lunes 10 de abril. A partir de las 6 de la tarde voy a estar en directo en Twitch. No voy a hacerlo aquí en YouTube, lo voy a hacer en Twitch. El canal de Twitch tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción también. Id ahí a mi canal de Twitch. Os podéis por allí, os suscribís, le dais a la campanita para que os notifique cuando empiezo directo. Pero os digo, el próximo lunes 6 de abril... 10 de abril. Es que no digo bien nada. Lunes 10 de abril a las 6 de la tarde voy a estar en directo en Twitch analizando todas y cada una de las cartas de esta colección. Color por color. Y lo voy a hacer con vosotros. He decidido hacerlo en Twitch. Ahora hay más anuncios, eh. He decidido hacerlo en Twitch porque no quiero mezclar los vídeos de YouTube con los directos, ¿vale? Probé a hacer directos el año pasado en YouTube y está muy bien. Es una buena plataforma para ello. Pero se quedaba todo muy mezclado. O sea, ya no sabíais si lo que estaba subiendo era un vídeo normal, un directo... No sabéis si estaba en directo o no. Creaba un caos, ¿vale? No me gusta Twitch, ya lo sabéis, nunca me ha gustado. Sus políticas además son cada vez peores para... Pero bueno, lo voy a hacer allí sencillamente pues porque es más cómodo y simplemente por eso. Y ya veremos qué hacemos con el contenido de Twitch en un futuro. Pero de momento lo voy a hacer el lunes que viene, 6 de la tarde, en Twitch. Analizaremos en directo, podéis pasar por allí todas las cartas color por color de esta nueva colección. Que por cierto, en físico los sobres de coleccionista van a traer esta locura de cartas que son reediciones de colecciones antiguas como es el caso de Atraxa que es una reedición muy reciente porque era de Dominaria. Y Ragaban, que es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Una carta... Bueno, pues van a venir en foil, con arte alternativo, como... Bueno, o sea, una cosa loquísima y solamente van a salir los sobres de coleccionista, estas versiones alternativas. Por eso digo que si queréis comprarlos, también os dejo debajo del vídeo en la descripción, en el enlace a Amazon por si queréis comprar estos sobres de coleccionista en los cuales pueden salir cartas como estas espectaculares que van a valer una auténtica fortuna. Bien, algunos productos más. Lo de los mazos de Commander, Bundle, Sergi, diferentes packs que hay de Magic. Los sobres normales de edición, los sobres de coleccionista, los sobres de draft, etcétera, etcétera. Todo eso lo podréis... Bueno, hay más, por cierto, que no los he mostrado. Tenemos también los packs de presentación para las presentaciones mismas. Y luego Jumpstart, también va a haber Jumpstart de marcha de las máquinas. Bueno, la galería de cartas ya la veremos cuando llegue el momento. El lunes la veremos. Y os digo... Vale, aquí tenemos las fechas. Las fechas. Ya se acabó este periodo. 4 de abril, ¿hoy qué día es? Hoy es 5 de abril. Ayer ya se acabaron los adelantos de cartas. Es decir, están prácticamente todas las cartas de la colección conocidas. Ya el lunes que viene ya se conocerán todas y es cuando haremos nuestro análisis. El fin de semana... ¡No! ¡Ay, Dios! No quería tocar eso. El fin de semana. 14, 15, 16 en vuestras tiendas favoritas. Habrá eventos de presentación, pero parece que se alargan durante toda la semana en algunas tiendas. Lo normal es durante el fin de semana. O sea, 14, 15, 16 es lo normal. Magicana el 18 de abril. Fecha de lanzamiento ya oficial del producto que se podrá comprar a partir del 21 de abril físico. Es lo que suele decir. Y luego, por cierto, el 12 de mayo, casi un mes después del lanzamiento de la colección de forma oficial, van a lanzar otra pequeña mini expansión de Marcha de las Máquinas. Se va a llamar The Aftermath en inglés. Bueno, sería March of the Machines, The Aftermath. Y en español, Marcha de las Máquinas, las secuelas. Como digo, 12 de mayo, sabemos muy poquito de esto, aunque ya se ha empezado a filtrar alguna de las cartas. Ya os hablaré de esto. Es que no llega a 100 cartas. Creo que no llega ni a 100 cartas. Va a ser un pequeño pack, una pequeña mini ampliación de lo que es Marcha de las Máquinas dentro de un mes. Vamos a ver qué pasa con esto. Porque, por cierto, en Magic Arena se junta con Alquimia Marcha de las Máquinas, que sale un mes después. Pero bueno, como nadie juega Alquimia, pues tampoco importa demasiado. ¿Queréis verme jugar Marcha de las Máquinas antes que en ningún otro sitio? Pues tranquilos, porque lo vais a ver aquí. Early Access. Tenemos un Early Access que va a ser el jueves 13 de abril y voy a empezar a las 7 de la tarde y lo voy a hacer en Twitch. Lo voy a hacer también en Twitch. Igual tenéis el enlace abajo del vídeo en la descripción. Igual que voy a hacer este lunes que viene. El análisis de toda la colección en directo en Twitch, también el jueves 13 de abril, estará en directo en Twitch a partir de las 7 de la tarde. O sea, el análisis de la colección el lunes a las 6 de la tarde. El Early Access podré jugar, bueno, junto a otros creadores, no voy a estar yo solo, claro. Otros creadores de contenido o jugadores famosos de Magic. La verdad es que es muy divertido el Early Access. Si no habéis visto nunca en Early Access, pasaos a verlo. Porque antes de que cualquier otra persona pueda jugar con marcha de las máquinas, los creadores de contenido tenemos este día previo, que es un día muy bonito, muy divertido. Toda la comunidad se junta para descubrir las nuevas cartas, los nuevos mazos. Y para mí, y para todos los creadores de contenido que trabajamos en YouTube, en Twitch, creando contenido de Magic, es un día muy especial porque es el único día prácticamente en el que Magic nos hace sentir realmente especiales. Realmente nos hace sentir bien. Nos dan un privilegio, que es poder jugar antes que vosotros. Ya lo sé, lo siento por vosotros, que tenéis que esperar el día 14 a las presentaciones para poder jugarlo en tienda física. O al 18, a que lo lancen en Magic Arena. Pero es ese pequeño detalle que tienen con nosotros, de los poquitos detalles que tienen con nosotros, y se agradece un montonazo. Y vosotros también lo vais a disfrutar un montón porque vamos a descubrir, como digo, todos juntos las nuevas cartas, las vamos a poder comentar en directo. Voy a estar en Twitch, ¿vale? Voy a hacerlo en Twitch en directo porque en YouTube, me gusta más YouTube para directos, en todos los sentidos. Porque hace más piña en la comunidad, porque monetariamente es mejor para mí también, sinceramente. YouTube monetiza mejor que Twitch. Y dices, bueno, pero los grandes creadores de contenido están en Twitch. Sí, ya, claro, para lo mejor si tienes 100.000 seguidores o 100.000 espectadores, pues sí te merece más la pena Twitch. O sencillamente es más cómodo para ellos también. Sencillamente te enciendes el directo y te pones a hablar. En cambio, YouTube pide otro tipo de contenido más elaborado, más trabajado. Y muchos creadores de contenido han huido de trabajar porque si ya ganan millones, ¿qué más les da ganar 5 millones en YouTube que 3 en Twitch? Entonces se van a Twitch que es más cómodo, más fácil el trabajo y va todo más rodado, ¿no? Bueno, el caso es que el directo lo vamos a hacer en Twitch, los directos. Y posiblemente, de aquí en adelante, que es una cosa que no se había dicho, todos los lunes haga un directito en Twitch. Va a ser mi único directo de Madrid, ¿vale? Yo no quiero hacer directos. Ya sabéis que dejé de hacer directos y que posiblemente no vuelvo a hacer directos. Excepto los lunes por la tarde en Twitch. De hecho, ya tiene nombre el espacio, ¿vale? Va a ser, o sea, el lunes, este primer lunes va a ser el primer día de análisis que vamos a hacer, análisis de marcha de las máquinas completo a partir de las 6 de la tarde del lunes. Lunes 10 de abril. Pero se va a quedar fijo, ¿vale? Os lo voy adelantando también. Y es que el siguiente lunes estaremos en directo también en Twitch analizando Tempestad. La colección que salió en, si no me equivoco, septiembre de 1997. Una de las colecciones más importantes y más históricas de todo Magic. Y la vamos a analizar en directo el lunes 17 de abril a las 6 de la tarde. Y de hecho, ya digo que ya tiene nombre la sección. Los lunes voy a estar en directo en Twitch y va a ser los lunes con domingo. O... sí, va a ser lunes con... Sí, sí, los lunes... Es que no sé si dije si pensé lunes con domingo o los lunes con domingo. No, creo que se va a llamar lunes con domingo. Lunes con domingo, Tempest, el 17 de abril. Lunes con domingo, marcha de las máquinas, el 10 de abril. Empezaremos a las 6 de la tarde siempre los lunes a hacer el análisis de la colección. Más o menos porque duran unas 6 horas. Entonces, si empiezo a las 6 de la tarde, horario de España, UTC más 1. Acabo más o menos a las 12 de la noche el análisis. Se puede extender un poquito, pero es un horario más o menos razonable, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, tenéis mucho trabajo. Tenéis conmigo este lunes 10 que vamos a analizar la marcha de las máquinas. El lunes 17 que vamos a analizar Tempestad. Tempest, empezaremos a las 6 de la tarde, estos dos lunes, como os digo, el 10 y el 17. Y el jueves 13 de abril, Early Access, estaremos con otros creadores de contenido. Y otros jugadores famosos que también les dan este Early Access. Bueno, y también trabajadores de la propia Wizards of the Ghost. Trabajadores de Magic Arena que estarán por allí jugando. Y ya digo, es un día súper divertido porque hay mucha variedad de mazos, mucha variedad de jugadores, mucha variedad de todo. Así que nada más, os espero por allí. Ya sabéis, dadle me gusta a los vídeos si queréis echarme una mano con todo. Os agradezco un montonazo el apoyo, las suscripciones, compartir los vídeos, los comentarios y todo. Así que muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Nos vemos mañana, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!